¡Ah, sí! ¡Qué jateado! ¡Qué bonito! ¡Qué buenas son las vacaciones! ¡Qué difícil son las vacaciones! ¡Hola, querida! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cómo se ve su mano! ¡Cómo se ve su mano! ¡Cómo se ve su mano! ¡Muy bien! ¡Vengan a comprarse su mano! ¡No se vea! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Oh, qué tal público! ¡Verdad, qué tal público! ¿Cómo están, chicos? ¡Bien! ¿Qué tal, chicos? ¡Bien! No sé, no sé, no sé. Algo nos manda muy bien, así que... Vamos a hacer una cosa, ¿ok? Para ver que están despiertos. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a gritar, ¡Hola! Y ustedes van a gritar, ¡Amigo! ¿Estamos claros? A ver, vamos a hacer la prueba. ¡Hola! ¡Amigo! ¡Hola! ¡Amigo! ¡Hola! ¡Amigo! ¡Hola! ¡Amigo! ¡Hola! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Está de mierda, está de mierda. Eso me gusta, eso me gusta. ¡Wow! Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Una puerta. ¡Ahí está! ¡Un trazo! ¡Por la mesa milla, sí! Una muy grande, por cierto, ¿no? ¡Ahí está la serie de cosas, ¿no? ¡Qué raro! ¡Muy 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 raro! Más de La Llave, si no Y uno ve que ahí se va a estar todo el azul. ¿Quién va a ganar? ¿Están listos? Sí. ¿Dónde está el azul? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Quieren la revancha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la fe! ¡Omán! ¡Omán! ¡Todo bien! ¡¿Has sentido?! ¡Omán! ¡No te puedo nervioso! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! «A la derecha! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¿Vamos! ¡Dame! ¡Van, la derecha! ¡Van! 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 ¡A la derecha! ¿Y por qué la derecha no les daba? ¡No! Por chel, por chel. ¿Qué pasa? ¿Más o menos? ¿Cómo estamos a competirlo? ¿Ahora vamos a ver qué tiene? ¿Tú? Cuídalo. Muy bien, muy bien. Vamos fuerte. Hombre, te estoy esperando desde las 10 de la mañana. Sí, sí. ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? ¿Por qué? Por Rona. ¿Y este su mamá? ¿Por Rona? ¡Ponada! ¡Por Rona! ¡Por Rona! ¡Por Rona! ¡Por Rona! ¡Por Rona! ¡Por Rona! ¡Ponada! ¡Ponada! ¡Ahí está bien! ¡Sí! ¡Sí, más luego! ¡Sí! ¡Vamos, cantamos! Otra vez, otra vez. Una kill, una kill. Dos kills, dos kills. ¡Pum! ¡Qué hecho! ¡No te reconozco de código! ¡Vamos a trabajar! ¡Atrápas, atrás, atrás! ¡Bien! 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 ¿También se fue? ¡Sí! ¡Abre el acuerdo, mamá! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal público? Oh, qué feo ese chico, parece el número de proponció. ¡Carramado! ¿Cómo le pasa? ¿Qué ves por acá? Oh, tela, mira. Parece por acá, ¿ah? Parece un odio, oye. Sí, es por acá, ¿sabes qué? ¿Qué dice su zapato? No, no, no. Ven para allá, ven. No, no, no. Yo te quiero, vete, vete, vete. Oh, escucha. Qué feo, ven. Qué causa, ¿ah? Qué aromar. Qué bueno, ¿eh? Qué feo, ¿eh, no? Qué bueno, no, no. Por eso nadie quiere estar contigo. ¿Se tiene jugada, vaya? Hola. ¡Qué juegue contigo en laín, ven! ¡Por eso no quiere el crá face! ¡Guau...! ¡Cuidado! Toda la vida confío en lo mismo ¿Qué te dije? Toda la vida lo mismo No, toda la vida lo mismo ¿Qué te pasa? Necesito, necesito ir al trabajo No me haches mi camisa Te dije que vayas y no has ido Papá, mamá No peleen, por favor Anda por allá Siempre lo mismo Papá, mamá Pepito Pepito, ¿qué es todo esto? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Pepito? ¿por qué estás triste? Yo estuve caminando Estuve cogiendo un poco de fruta Escuché que estaba mía mucho en la avenida en tu casa Sí, es que... Esto no sé qué está pasando Yo procuro ser feliz, pero... ¿Pero es fácil ser feliz? Es que nada me llega La televisión ¿La televisión? Los videojuegos Seguro quieres ser como el personaje que vence en la televisión No sé muy chévere Pero también... Pero también... He visto que también te estás sumando mucho Sí, bueno, pero es que... También intento, es que... Bueno... Supongo que... También hago bullying, ¿no? Hizo bullying a un muchacho Y bueno... Mi mamá, mi papá, mi mamá sin casa Y ellos pelean Bueno... Te voy a contar algo En realidad... El único que te puede dar la paz Es Dios a través de nuestro Señor Jesucristo Eres el único que puede ser capaz de darte paz Y es muy fácil ¿Verdad? Por más que tú quieras ver televisión Por más que tú juegues cualquier tipo de videojuegos O porque tú quieras verte más que otro Eso no te hace bien Y no te va a dar la paz Que eres en tu corazón El único que te puede dar paz en tu corazón Es nuestro Señor Jesucristo ¿Verdad? De verdad Eres el único Tan solo tú debes orar Para que Él pueda entrar a tu corazón Y sentir esa paz ¿Tú crees? Eso es lo más fácil No necesitas pagar nada No necesitas ver televisión No necesitas jugar No necesitas molestar a otros Tampoco necesitas golpear a otros Tan solo con abrir tu corazón Al Señor Jesucristo Quieres reentrar a ti Y va a poner esa paz que tanto necesitas Esto es muy fácil Puedes ir donde tu consejero Fuentes palmas para él Bueno Mi nombre es Dita Buenilla Corta Soy misionero Misionero en la selva ¿Cuántos se identifican con la forma que han vivido Que ha vivido Pepito? Violencia en casa ¿Cuántos quizás quieren ser como las personas de la televisión? ¿No? ¿A cuánto les gusta mucho estar jugando? Jugando porque muchas veces nuestros padres No nos toman atención ¿Verdad? El que les hablan pasó por eso Por violencia Papá pegaba a mamá Muchas veces he sido maltratado Pero algo que he aprendido en todo este tiempo Es que a pesar de todo Dios tiene un plan maravilloso Para cada uno de nosotros Levanten la mano a aquellos que se sienten especial ante los ojos de Dios Aquellos príncipes de Dios Aquellas princesas de Dios Yo quiero decirles algo ahora muy importante Por más que ustedes tengan problemas en casa Por más que papá y mamá disputan o vean peleas Dios siempre está guardando de ustedes Si ustedes no tienen paz en su corazón Pues es fácil Abre tu corazón al Señor Jesucristo Y acéptalo como tu Salvador Él es el único que nos puede dar esa paz Y sobre todo Amen a sus padres Sin importar la forma Como ellos los tratan Porque es el mejor acto de amor y de obediencia Que podemos hacer como hijos Así que vamos a orar Vamos a orar este tiempo Y vamos a abrir nuestro corazón al Señor Jesús Para Dios le damos gracias por este día Gracias por el privilegio que tenemos de poder compartir Gracias por estos bellos y maravillosos niños Que están aquí el día de hoy Gracias porque ellos han sido elegidos Hace mucho tiempo para que puedan estar aquí Bendice sus vidas Guarda sus corazones Guarda su integridad física Padre esencial Que tus ángeles acampen alrededor de ellos Que tus ángeles estén de día y de noche En todo momento Y que ellos también puedan caminar contigo Como lo hizo en hoy Que ellos puedan dar un paso de fe Padre esencial Que aquel niño que no tenga Jesús en su corazón Padre amado Pueda entender Que lejos de ti No somos nada Que aquel niño que está buscando paz Que aquel niño que está viviendo violencia Que aquel niño que está sufriendo bullying O está siendo bullying Padre esencial Pueda tomar la bendición más hermosa Que todos en su momento Hemos tomado Abrir nuestro corazón para ti Voy a hacer una oración Para que Si tú quieres abrir tu corazón Para el Señor Jesucristo Puedas aceptar tu corazón a Él Y puedas repetir conmigo esta oración Estas palabras Y lo puedas decir Señor Jesús Te doy gracias Gracias por morir en la cruz Por mis pecados Gracias Gracias por el papá que me gusta Por la mamá que me gusta Gracias por los problemas en casa Gracias por los gritos Gracias por las violencias Porque a pesar de todo Tú me amas Y me muestras tu amor Te entrego mi corazón Y te acepto Como mi Señor Y Salvador Gracias Por tu sangre Por tu amor Te amo Soy hijo tuyo En el nombre de Cristo Amén Entonces yo esta decisión Puedes hacer